Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres tan bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Déjate de mentirar Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres tan bonita, ay pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres tan bonita, tan bonita, pero mentirosa Pero mira mentirosa, engañas a los hombres Engañas ahora, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres tan bonita, que tú eres, ay tan bonita, y tan mentirosa Y tan bonita, y tan mentirosa, contigo no puedo estar Que no, 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 no puedo, no, 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 no puedo contigo Eh, 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 estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción Quisiera saber qué es lo que te pasa Ay, dime, dime qué cosa será Tan linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar Si tú dejas esas mentiras, ay yo te llevo pa' Colombia Tan linda y tan mentirosa, contigo no puedo estar ¡Ale María! Y en la maripa, el tremendísimo mi compadre Luis Ramírez ¡Ale María! ¡Ale María! ¡Ale María! Música Contigo no puedo estar Date cuenta de tus cosas Eso de mentira que no es de nada Tan linda y tan mentirosa Contigo no puedo estar Ay tan bonita, tan bonita que tú eres Y tan rica que tú estás Tan linda y tan mentirosa Contigo no puedo estar Lo tuyo es cuento nada más Lo tuyo es cuento nada más Tan linda y tan mentirosa Contigo no puedo estar Y si no fuera por tus mentiras De grita linda Conmigo tú pudieras estar Tan linda y tan mentirosa Contigo no puedo estar Música Estoy haciendo la mejor salsa del mundo Academia Salsa Acción Música 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 Música